Vamos a charlar un ratito, ya está con nosotros el Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe, José León Garibay. Bienvenido, Ministro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estos minutos, para charlar un poco. Estamos más frescos acá que afuera, así que... Hace calor, hace calor. Estamos cómodos. ¿Qué enero que le ha tocado al nuevo gabinete, al nuevo gobierno de la Provincia de Santa Fe? Sí, sí, al fenómeno climatológico que era previsible, se venía trabajando, cuando ya era anunciado que íbamos a tener este tema hídrico, tanto sobre la costa, por el Paraná, como adentro, que hay localidades que la han sufrido mucho, realmente estamos trabajando muy cerca de ellos, se sumó este tema de los prófugos. Pero bueno, es lo que a uno le gusta hacer, trabajar acá para mejorar y transformar el Estado y la realidad de la gente, así que no nos amilana, digamos, estos temas. Esta semana conocíamos el anuncio del gobernador Miguel Lischief de una importante suma de dinero que se va a destinar a infraestructura en rutas. Hablábamos de bacheo en una primera etapa, que fue un poco una promesa de campaña, fue uno de los centros de la campaña de Miguel Lischief y que rápidamente, en el mes de enero, ya hay novedades al respecto. Sí, es así, uno recorre la provincia, es una provincia extensa y el tema vial es el tema que nos preocupa y que le preocupa a la gente, le preocupa al sector productivo, así que fue donde pusimos todos los recursos. Nosotros tenemos 4.000 kilómetros de rutas pavimentadas, 9.000 de rutas de tierra o estabilizado y entonces hemos empezado a invertir en lo que es el mantenimiento de las carpetas asfálticas. Vamos a hacer entre enero, febrero, marzo, vamos a estar licitando en 8 o 9 zonas para bachear y trabajar sobre 1.000 kilómetros que están en un estado semi-malo, digamos, regular y vamos a trabajar ya a partir de febrero en repavimentación del sector que está en peor estado. Vamos a licitar más o menos 7 tramos de entre 20 y 30 kilómetros, de tal manera llegar a 200 kilómetros en el primer semestre del 2016. Ya tuvo usted reuniones con su par de la cartera nacional, con Guillermo Dietrich, donde presentó un poco lo que era el plan de inversiones vinculado a este tema en la provincia de Santa Fe y donde también se pide obviamente la colaboración. La provincia de Santa Fe tiene muchas rutas nacionales que muchas de ellas están en muy mal estado. Sí, estuvimos efectivamente con el gobernador, tuvo todo el gabinete del ministro de transporte que tiene el tema, aparte del tema vial, el tema aerotransporte, el tema fluvial, el tema ferroviario y más que pedir ayuda, lo que le exigimos un poco en buenos términos es que la nación invierta en las rutas nacionales, le llevamos el estado porque hay que entender que ellos también hace poco que asumen, están armando los equipos, hicimos un repaso de las rutas nacionales, que es el estado en el que se encuentran en cuanto a proyectos, en cuanto a obras. Por ejemplo, la ruta nacional 34 está transformándose en autovía en la zona de Angélica a Sunchales. La ruta 11, que es una ruta jerárquica, nada. Sabemos que están trabajando en un proyecto de autopista de Santa Fe a San Justo como primera etapa, pero es mucho lo que falta. La A012, que es el corredor que circunvala la ciudad de Rosario, que es jerárquico para todo lo que es el acceso a los puertos, tiene proyecto, se comprometieron a licitarlo, lo mismo que la ruta nacional 33. Si todas las rutas nacionales estuvieran en buen estado y aparte del estado fueran los ejes sobre los cuales el transporte circule, las rutas provinciales estarían menos exigidas. Nosotros tenemos ese problema, que hoy las rutas provinciales están muy exigidas porque las rutas nacionales no están cumpliendo su rol de eje de tráfico. Bueno, la A012 es una de las rutas que más accidentes de tránsito registran la provincia y es una arteria importante, une la capital de la provincia con todo el centro norte provincial, ni más ni menos, y es una ruta que se viene reclamando ya desde hace mucho tiempo, una mejora en la ruta A012, que además tengamos en cuenta que la infraestructura vial estaba pensada, lo había dicho, recuerdo, vine en su momento cuando se comenzó a llevar a cabo el proyecto de la Autovía 19, una infraestructura vial pensada para otro parque automotor absolutamente distinto del que tenemos, otro parque de transporte absolutamente distinto al que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, nosotros, Ruta 11 en estado intermedio, la gente que usa la Ruta 1 y el tráfico internacional que viene de Paraguay, que viene de Chaco, de Formosa, llega a Reconquite y tiene la opción ante rutas similares, usan la Ruta 1 que no está prevista para... o bueno, no puede soportar tanto tráfico, entonces la Ruta Provincial está en peores condiciones, así que para nosotros es fundamental la ejecución de autovía o autopista en las rutas nacionales y asumimos la responsabilidad y el compromiso de invertir muy fuerte en la repavimentación en el bacheo de las rutas nuestras. Otro tema muy importante tiene que ver con los puentes, Santa Fe-Santo Tomé por un lado y Santa Fe-Paraná por el otro, ¿fue también un eje central de la reunión que tuvieron con el Gobernador y con el Ministro de Transporte? Sí, lo punteamos el tema, le contamos la situación del puente Santa Fe-Santo Tomé, que es un compromiso que asumió el Gobierno Nacional en contraprestación que la provincia invirtió en una ruta nacional como es la Ruta 19, lo tomaron, dicen que no lo tenían como prioridad, que lo van a ver, quedamos de seguirlo charlando. Y respecto del enlace entre Paraná y Santa Fe y las alternativas, nos plantearon si teníamos alguna opinión en particular, creemos que sobre las alternativas, ¿no? Hay cuatro alternativas en estudio, dos al norte de la ruta 168 acá de Santa Fe, uno que sería, podría accederse al futuro puerto y una mucho más al sur que es Diamante-Coronda. Dijimos que para eso está la consultora, que vamos a participar analizando los pros, los contras de cada alternativa, la consultora tiene que seguir trabajando en virtud del tráfico, en virtud de los costos, en virtud del impacto ambiental y al final del estudio habrá una recomendación sobre cuál es la más conveniente, planteando, el Ministro sí lo planteó, que ellos lo veían como un proyecto regional, un proyecto a largo plazo, no al corto plazo, entonces vamos a seguir trabajando para ver, calculo que en seis meses aproximadamente puede estar ya el estudio terminado. Respecto a la posibilidad de unir Santa Fe con Paraná y enlazar con el futuro puerto de Santa Fe en kilómetro 585 del Paraná, ¿cuál es la información que usted tiene y cuál es la mirada que tiene sobre el asunto en relación a que han fracasado sucesivamente los procesos licitatorios para el emplazamiento del nuevo puerto de Santa Fe y cuál es la idea que tiene su cartera de acá en adelante? Convocar nuevamente a los oferentes que en algún momento estuvieron interesados, abrir una nueva licitación, cambiar el pliego de condiciones. Sí, en primer lugar, ese proyecto tenía un aporte financiero del Fonplata, como una parte para bajar la inversión que tenía que hacer el privado, la gente esta pidió, la gente del Fonplata que reestudiemos la factibilidad económica, estamos en ese tema, para ver de luego llamar a un nuevo proceso licitatorio al que queremos comprometer a la Nación también, queremos que esto sea y esté avalado como parte de un proyecto integral de uso de la hidrovía, es uno de los temas que vamos a ir charlando también con la Nación. Y respecto que mencioné antes del tema de las alternativas de enlace, hay una solución que potencia, digamos, porque una de las soluciones de enlace de Paraná a Santa Fe, que pasa cerca del puerto y es una externalidad que tendría esa solución para hacer más viable este proyecto. Quedamos de que ese elemento iba a ser tenido en cuenta en el momento de la evaluación de las cuatro alternativas. Recordemos que para aquellas personas que en algún momento plantearon confusión, sobre todo algunos medios de comunicación, que frente a las alternativas del norte o del sur, del norte de la ciudad de Paraná al norte de la ciudad de Santa Fe o al revés, y al sur en el mismo ejemplo, va a seguir funcionando el túnel subfluvial, el tráfico de vehículos, digamos, de uso doméstico va a seguir existiendo y que no hay que ponerse nervioso frente a la posibilidad de que el otro enlace, ese que podría contemplar la conexión ferrovial con la terminal portuaria, sí va a demorar más unir una ciudad con la otra, probablemente el doble, pero lo van a hacer los camiones, las personas que trabajan o que estudian en cualquiera de las ciudades van a seguir uniendo las ciudades en 20, 25 minutos. Lo he escuchado esto y me sorprende cómo todavía, sobre todo del lado de Entre Ríos, se pone esto como una excusa. Ahora, si la traza que quiere Santa Fe o la traza que quiere La Nación es la traza que está hacia el norte o hacia el sur de las ciudades, va a demorar más el tráfico entre las dos ciudades. Esto, la verdad, es un disparate. Uno de los objetivos fundamentales y es razonable sacar el tráfico pesado de la ciudad de Santa Fe, hoy está pasando por la avenida Lema, es un tema conflictivo. No tiene otra forma de... Exactamente, por eso se plantea, es un proyecto de envergadura, con una visión regional, no con la unión solo Santa Fe-Paraná, que como vos decías, va a seguir estando por el túnel, la ruta y el... o sea, para lo que es vehicular. Esto apunta al tráfico de carga y con una visión regional. ¿EPE y Aguas están bajo su estructura? Aguas Santa Fe, nosotros tenemos una... hemos creado una Secretaría de Aguas y Saneamiento que tiene bajo la estructura Aguas Santa Fe, el tema de las cooperativas, el plan de acueductos, lo que es saneamiento, o sea, tenemos un área que está trabajando en eso. Bueno, viene... EPE no, EPE pasó a la Secretaría de Estado de Energía. Claro, claro, claro. Viene a cuenta entonces, viene bien su presencia para preguntarle esto. Cuando hubo dos socavones grandes en la ciudad... ¿Usted es de la ciudad de Santa Fe o de... De Rosario. De Rosario. Cuando hubo dos socavones, pero seguramente está enterado, está informado el Ministro, hubo dos socavones grandes en la ciudad de Santa Fe, uno en Urquiza y Boulevard Pellegrini y otro en... Rivadavia. Rivadavia y... Boulevard. Boulevard. Rivadavia y Boulevard. Yo estaba en el Ministerio de la Producción, así que lo veía diariamente. Nos estuvo cerca, a pasitos, a pasitos, como dicen los paranaenses. Y en un momento se planteó la posibilidad de municipalizar los servicios de agua, sobre todo en las dos grandes ciudades, ¿no? Que presta el servicio ASA. Pero, de hecho, el mayor intendente. Claro, son 15 en total en toda la provincia que tiene el dominio ASA y que incluye como grandes ciudades a Santa Fe, a Rosario, y podemos unir, también sumar a Rafaela entre las grandes ciudades. Pero Corral, como decía Juan y recién, José Corral planteó esta posibilidad de municipalizarlo. ¿Está en carpeta esta posibilidad para ustedes? ¿Es viable? ¿Se puede charlar? Totalmente, se puede charlar. Nosotros lo que sí planteamos, como primer paso, que es una transformación, una transferencia muy grande, es empezar a trabajar coordinadamente en cada municipio, crear instancias institucionales de cogestión de la problemática provisión de agua y cloacas en forma conjunta. O sea que, no sé, estamos trabajando ya en eso, de qué manera podemos, mientras vemos la... Porque es una transformación muy grande, ¿no? Pasar un servicio de esta envergadura a la municipalidad. Claro. Pero no es inviable y el término es factible técnicamente, pero es un proceso que va a llevar su tiempo y que tiene que haber una voluntad política importante que del lado del gobernador, Miguel Lipsi, también lo planteó como alternativa. Pero mientras eso llega, nosotros pretendemos que la municipalidad de Santa Fe, me equivoco, esté dentro, casi adentro de ASA, conociendo por qué demora tanto en repararse una pérdida, por qué demora tanto en arreglarse o por qué no hay presión de agua en este nuevo barrio que esté adentro de ASA pudiendo opinar y participar. El tema de la presión de agua es importante porque pasó y sigue pasando en la ciudad de Santa Fe, pero también pasa en localidades del norte de la provincia. Pasa en San Javier, oyentes de la radio nos decían pasa en Vera, en Ceres, digo, muchas localidades que durante este verano comenzaron... A ver, es muy distinto el servicio de provisión de agua en las distintas localidades, va variando, pero empezó a ser un problema para el santafesino en verano, ahora también tener agua potable en el domicilio, digo, ¿se está analizando cómo se puede...? Sí, hay tres instancias sobre las que hay que trabajar. Una es dar más ofertas, generar más, ampliar la capacidad de producción de agua. En el caso de Santa Fe se está trabajando y pensando en ampliar la planta potabilizadora con otro módulo. La otra que hay que trabajar y que cuesta es las pérdidas, hay más de un 30% de pérdida de agua por cañerías rotas, por... sin filtro. Y el tercer aspecto al que hay que trabajar es el uso racional del consumo, ¿no? O sea, no podemos... estamos en estándares en la provincia de Santa Fe y en las grandes ciudades muy por arriba de cualquier estándar de uso mundial. O sea, acá el agua... Inclusive ciudades donde tenemos el calor que hay en Santa Fe también... Sí, 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 bueno, porque ahí... por empezar se regula esto un poco cuando uno tiene la medición y paga por cantidad, que no es tanto lo que hay hoy de micromedición en las ciudades de Santa Fe y Rosario. El 20% más o menos sería la micromedición. Sí, sí, la micromedición. Eso ayuda. Y después un uso, bueno, responsable, ¿no? Como el tema energético, como todo, digamos, ¿no? Es un bien que tiene un costo y que el uso irracional hace, obviamente, que no esté perjudicando al resto que no puede... No va a tener presión por eso, ¿no? O sea que vamos a trabajar en los tres aspectos, pero no solo en el de producción, porque tenemos que evitar el derroche. Ministro, la terminación, la conclusión del tramo de la ruta 1, de kilómetro 0 hasta Rincón, que sigue siendo una... 6. A kilómetro 6, sí, kilómetro 6 a la entrada de Rincón, que sigue siendo una deuda pendiente, ahí vemos imágenes de máquinas trabajando sobre el lugar, imágenes de archivo. ¿Está dentro de su cartera la competencia de terminar con esta obra? Y si no lo está, evidentemente también, usted es una persona muy informada, debe saber que es un reclamo que ya lleva 8 años, ¿no? Sí. Desde la gestión BINER cuando modificó el pie. Claro, cuando hizo que haga la licitación anterior que había aprobado Bay antes de irse como gobernador. Bueno, en definitiva, a la población de ese tramo de la ruta 1 le interesa tener la ruta terminada. ¿Cuándo va a cumplir su sueño? No de la casa propia, de la ruta terminada. Yo creo que estamos muy cerca. Tiene, hay un tema con los, digamos, una definición técnica de los semáforos que está faltando, el acuerdo y la definición técnica de los semáforos. Luego que la empresa le imponga el ritmo para resolver todo lo que es pavimento, cordones, suelo, que está faltando muy poco. Ojo, eso, o sea que yo creo que en 90 días nosotros podríamos estar terminando la obra. ¿En 90 días? Sí, sí logramos el tema de los semáforos, que estos son productos importados, los ingresos. Entre 90 y 120 días estaría terminada la obra. Habilitada, digamos, al tránsito con ambas manos, con señalización, con todos estos temas. Bien, bueno, es un título, ¿eh? ¿90 a 120 días? Sí. Mire que ya se ha prometido una vez. Sí, sí. Mire, no se ha cumplido, ministro. Nosotros se lo anotamos. Está grabado el programa. Está grabado el programa. Dice la fecha. Ya está, ¿eh? En 120 días estaría terminada la ruta 1, ¿eh? Un reclamo que vienen haciendo los vecinos de la costa y hay que tener muy en cuenta cómo ha aumentado también el flujo de tránsito de la costa a Santa Fe, de Santa Fe hacia la zona de Rincón. Es una obra demorada, pero que... Sí, ya no es una ruta, es una avenida urbana de una población que lo usa mucho, sobre todo los fines de semana. El ministro lo ha prometido, señores, ¿eh? Tenemos fecha. 120 días. ¿Pongamos 120 días? Cómo no. Gracias, ministro, por estos minutos, ¿eh? El ministro de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, José León Garibay. Bueno, comentándonos un poquitito acerca de todo esto que charlábamos, tiene que ver con la infraestructura vial en la provincia, rutas, algunas promesas de campaña de Miguel Lefchi que ya han tomado estado de gobierno, como se podría decir, y que ya se anunciaron...